No volveré Te lo juro por Dios que me mirar Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde Dios tu recuerdo daré Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Día de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mirar Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha llegado Donde Dios tu recuerdo daré Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin mí Aunque me digas Aunque me digas Que me quieres Y me quieres Aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Jura que nunca volveré Y no volveré Adiós Adiós Amor No se puede Continuar Ya la magia Terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Hoy que el cielo se cubrió Quizás mañana Brille el sol No sufras Más Quizás mañana Nuestro llanto Que te atirás Y si me dices Que tu amor me esperará Vendré Vendré la luz Que a mi sendero alumbrará Y volveré Como ave que retorna a su unidad Verás Que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre Tú me das Que 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 tú me das Anda todo Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llevaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Gracias por ver el video.